salga de lo mejor. Y si es que esta situación económica tan complicada te está haciendo claudicar, no dejes de trabajar. Pero si aún así, al final de todo, esto truena, recuerda que mientras estés aquí, experimentando esta vida física tan hermosa, siempre tendrás la manera y la oportunidad de volver a empezar. Hola, ¿qué tal? Yo soy Paco Martínez, soy chef repostero, emprendedor financiero, músico, amante del ejercicio y de la dieta low carb. Soy un apasionado por el conocimiento y la filosofía. Vaya, digamos que soy un pensador en proceso. Y en este canal te estaré compartiendo mis experiencias de vida, mis filosofadas, mis creencias, mis pensamientos, tips y hacks que me han ayudado en mi diario caminar y demás cosas más. Todo con el único fin de dejar sobre la mesa herramientas que puedan ayudarte a sobrellevar cualquier situación que hoy estés enfrentando. Así como también crear un sano debate de ideas o, ¿por qué no?, divertirte con el contenido. Así es que si crees interesante esto, te agradecería muchísimo que te suscribieras al canal y activaras la campanita de notificación. Esto me ayudaría obviamente a crecer la comunidad, a hacer que el algoritmo de YouTube mande este video a muchas más personas y mismo YouTube te estaría notificando cada vez que suba un video nuevo. Aparte de todo esto, no te cuesta absolutamente nada más que unos cuantos segundos de tu valiosísimo tiempo, el cual agradezco infinitamente que estés invirtiendo en ver este video. Sin más que agregar por el momento, vamos con la cortinilla y luego con el video. Hace unos años ya, gracias a Dios, tuve la gran oportunidad de invertir en un proyecto que a día de hoy me genera muy buenos rendimientos. Pero como todo, hay que trabajar duro y con inteligencia para poder hacerlo crecer y escalar. Durante estos años he estado enfocado en tratar de aprender todo cuanto puedo del tema. Mi emprendimiento es una financiera, aún y por el momento es local. Me empecé a interesar por el aprendimiento, el manejo de las finanzas personales, cómo se manejan los créditos y demás. Todo relacionado con el tema. He visto cursos de inversión, he visto cursos de cobranza, me he asesorado con algunos amigos que también están dentro del rubro, pero en empresas muchísimo más grandes. Bueno, en fin, la cosa es que como ustedes ya lo han de saber, estos últimos meses del 2023 han estado muy duros económicamente para todos. Todos se quejan de que hay poco trabajo, de que hay pocas ventas, de que no hay recuperación, etcétera, etcétera, etcétera. Y entre ellos yo, bueno, no tanto que me queje como tal, sino que hasta cierto grado me preocupa que la cosa o que la situación económica esté tan lenta. Y llevo ya tiempo dándole vueltas a este tema en mi cabeza. ¿Qué hacer para tener mejor recuperación? He estado intentando hacer de todo, pero como que nada estaba dando resultado. Y no les voy a mentir, uno de mis más grandes temores, y así lo digo con toda la extinción de la palabra, es que a raíz de esta lenta recuperación, la financiera al final truene. No sería la primera ni la última. Es de muchas personas que han tratado de emprender un negocio como este, y al cabo de algunos cuantos años, o incluso después de algunos meses, claudican y dejan de persistir, precisamente por las cuentas morosas. Bendito Dios, yo he sabido y he podido mantenerme a flote, pero este golpe económico que hoy nos está tocando vivir, la verdad es que sí me ha puesto un poco pensativo. Y obviamente estoy tratando de tomar todas las medidas de precaución necesarias para que esto no impacte de mala manera, ahora sí que en mis finanzas personales. En mis finanzas personales y laborales, en mis emprendimientos, proyectos y demás. Estoy tratando de diversificar todo lo que genero, estoy tratando de llevar un ahorro de emergencias intocable, y estoy tratando de reducir al máximo los gastos innecesarios. Sin embargo, pareciera que no es suficiente, y tal vez esto haga mucho clic contigo, pues si has tratado de llevar de manera prudente y consciente las riendas de tus finanzas personales, sabes que todas estas cosas son de ley para poder tener, digamos que ahora sí, un colchón económico. Y al calor de ese sentimiento de angustia, me pregunto, y si llego a quebrar, ¿qué haré? Y muchas veces solamente por apaciguar esa voz castrante y temerosa en mi interior, me digo a mí mismo, pues empezamos otra vez, güey. ¿Cuál es el pedo? Si pude hacerlo una vez, bendito Dios, puedo hacerlo dos, tres, cuatro veces, las veces que sean necesarias. Pero esos comentarios interiores solamente quedaban ahí. Y la preocupación si va por un rato, cuando me va bien, se va durante todo el día, pero al rato o al siguiente día, vuelve otra vez. Como dicen por ahí, no vuelve la burra al trigo. Y es que no es para menos, o sea, todo mundo habla de que está bien jodido el pedo, güey. Pues bien, hace no mucho en mis meditaciones diarias, comencé a tener unas, no sé si llamarlo visiones, pero en sí es que cuando me concentro y profundizo muchísimo en esa meditación, de repente me veo y me siento como si estuviera flotando en la nada, como un espacio vacío, con algunas luces destellantes, pero o sea, no sé, como que en medio de la nada. De repente empiezo como a sentir que estoy siendo absorbido por un túnel como de luz, o sea, es un túnel oscuro y se ven muchas luces, así que van pasando así a madres, como si fuera una película de la guerra de las galaxias, ¿no? Y se ven así las luces que van hacia madres, a madres, a madres. Y al final ese túnel desemboca, como que me escupe en otro lado, en otro, igual en un campo vacío, oscuro, pero siguen estando las luces, parecen ser estrellas, no sé, pero estoy flotando, estoy flotando en medio de la nada. No estoy parado, no estoy sentado, no estoy nadando, o sea, simplemente estoy ahí flotando en medio de la nada. Y realmente es un lugar hermoso, a pesar de que se ve todo oscuro y se ven nada más así como puntitos de luz, o sea, se siente muy chingón el estar ahí, me siento increíblemente bien estar ahí. Eso me pasó varias ocasiones y yo sufro de vértigo, cabe mencionar. Y me sorprendió que un día, o sea, después de haber experimentado esto ya en varias ocasiones, un día de manera consciente, estando en esa meditación, me dije, güey, ¿no tienes vértigo? O sea, que no sufres de vértigo, no te da miedo estar aquí, o sea, estás en medio de la nada, literal estás flotando en medio de la nada, güey. O sea, no mames, no te da vértigo esto, no te da pánico esto, güey. Deben ustedes de saber que mi vértigo es tal que mi hermana se la pasa mandándome videos en primera persona de güeyes que van en montañas rusas y que están así exageradas, de güeyes que se avientan en paracaídas, de caídas libres, de estos güeyes que andan, ay, se me fue el nombre, que andan por las azoteas aventándose de una azotea ote, la chingada. Y nomás de ver el video, me da una sensación tan, ay, cabrón, que digo, no mames, te vas a caer, te vas a caer. Y siento así un hormiguelo en todo mi cuerpo así de ansiedad bien cabrona. Así, así es mi nivel de vértigo. Y me dio mucha cura que me di cuenta de que ahí en mi meditación, o sea, al verme en medio de la nada, al saberme en medio de la nada, no sentía esa sensación. O sea, era una sensación de paz tan increíble, tan chingona, tan relajante que, o sea, no me preocupaba absolutamente nada y decía, güey, qué chingón estar aquí. Y precisamente estaba en esa, llegando a esa conclusión de que me gustaba mucho estar ahí, de que se sentía chingón, de que estaba experimentando algo completamente diferente y que me estaba gustando. Cuando de repente me distraje, me distraje con un pendiente que tenía, o sea, así de la nada, me acordé de ese pendiente y de la nada, pum, la escena desapareció. O sea, me volví a ver otra vez sentado meditando donde estaba. O sea, se borró esa imagen que tenía de, no sé si llamarlo universo o cómo llamarlo, pero de ese lugar se me borró. Y me volví a ver otra vez sentado donde estaba meditando. Y dije, güey, no mames, yo quiero regresar ahí, quiero estar ahí otra vez. Se siente increíble, se siente chingón. Este pendiente que tengo lo dejo para después, no mames, después resuelvo esto, después hago lo que tengo que hacer. Pero ahorita yo quiero estar ahí, no mames. Entonces traté de volver a concentrarme, traté de volver a enfocarme lo más que pude. Y no, ya no pude volver ahí. Aparte de que siempre pongo una alarma de 15, 20 minutos para meditar. En eso sonó la alarma. O sea, me pareció también una coincidencia muy grande. Que haya sonado la alarma justo. O sea, fue poquitito después de que me desconcentré. No, sonó la alarma. Y ahí dije, güey, pues ni pedo. Pues medité lo que tenía que meditar, disfruté lo que viví. Y punto. Dije, bueno, después vuelvo ahí, no hay pedo. O sea, con más calma, con más tiempo. Al cabo, ya sé qué es lo que tengo que hacer para volver ahí. Para volver a estar en ese estado en el que me gustó estar. Dije, no mames, se siente tan chingón el estar ahí. Que sí vale la pena. Sí vale la pena empezar desde cero. Con concentración, con la meditación. Para poder llegar a ese estado. Para poder estar de nuevo ahí. ¡Pum, cabrón! Ahí está la revelación. Así justamente me quedé en silencio un minuto. Y dije, no mames que esto es cierto. Así como aquí no me está dando miedo empezar desde cero para poder llegar a ese estado tan chingón. Asimismo, no me debería de dar miedo empezar desde cero cualquier otra cosa. Tal vez lo que ha estado pasando con mi vida es que me he estado distrayendo. Tal vez lo que ha pasado es que he perdido la concentración. Y ya no he vuelto a concentrarme de nuevo en mis objetivos. En ese momento agradecí, obviamente, la experiencia. Agradecí ser quien soy y tener lo que tengo. Agradecí la luz y agradecí la revelación. Hoy no te digo que no tengo miedo de iniciar en lo que tuviera que iniciar. Pero me he dado cuenta que es el temor más tonto que pudiera yo tener. Porque en todos lados y para hacer cualquier cosa hay que iniciar. Y si eso que va en armonía contigo se derrumba o se cae. Que no te dé miedo. Es parte del proceso y hay que volver a iniciar si es necesario. Hay que volver a concentrarse. Distracciones. Tenemos un chingo. Y muy probablemente vamos a tener esa sensación de que estamos iniciando de cero. Que no te dé miedo saber que todo puede derrumbarse. Lo que te debe de dar miedo es no tener el valor para poder comenzar de cero si es necesario. Y a través de esto recuerdo algo que muchas, muchas personas han dicho. Al empezar otra vez de nuevo no estás comenzando completamente desde cero. Sino desde la experiencia. Sabiendo lo que hiciste mal y debes corregir. Y eso es justamente lo que me dije en mi meditación. Sé cómo volver a llegar a ese lugar que tanto me gustó. Entonces sé que podré ir cuando quiera a él. Asimismo con cualquier cosa que pase en la vida. Si ya has estado en el lugar en el que siempre has querido estar. Y si por alguna razón todo se derrumba y te caes. No comenzarás directamente desde la nada. Porque ya has recorrido el camino. Ya sabes dónde sí y dónde no pisar. Y con esto solo quiero darte el mejor de los ánimos. Que todo lo que estés planeando te salga de lo mejor. Y si es que esta situación económica tan complicada te está haciendo claudicar. No dejes de trabajar. Pero si aún así al final de todo esto truena. Recuerda que mientras estés aquí experimentando esta vida física tan hermosa. Siempre tendrás la manera y la oportunidad de volver a empezar. Y hasta aquí el video de hoy. Si llegaste hasta aquí te agradecería muchísimo que en la sección de comentarios pusieras por ahí el emoji del número cero. Esto simplemente para saber que llegaste hasta aquí y que viste todo el video. Lo cual te agradezco inmensamente. Recuerda que en la parte de los comentarios puedes dejar por ahí lo que piensas al respecto. Si tienes alguna conclusión más que dar. Si quieres aportar algo. O también si quieres que veamos algún tema en específico. Recuerda que aquí estaremos tratando de tocho morocho. De crecimiento personal. De transformación. De espiritualidad. De finanzas. De alimentación. De entrenamiento. Desde un chingo de cosas estaremos viendo aquí. Así que cualquier tema que quieras que tratemos. Déjalo por favor en la sección de comentarios. No olvides seguirme en todas mis redes sociales. Las cuales están apareciendo durante todo el video. En alguna parte de la pantalla. Así como también te estoy dejando en la descripción del video. Los links directos a ellas. Para que vayas y me sigas. También te estaré dejando el link directo a mi canal secundario. Es un canal. O sea así que de música. Yo soy baterista. Entonces por ahí subo mis drum cams. Subo drum covers. Subo rolitas que grabo. Ya sea con nuestra banda. Banda rival. Con No Bullying. Pues bueno. Es totalmente musical. Y de mi labor como baterista. También te agradecería muchísimo. Que si te interesa. Vayas y te suscribas a él. De igual manera. También te voy a estar dejando los links directos. A todas las páginas. Plataformas. De streaming y demás. De nuestra banda. Banda rival. Una tecno banda. De Santiago Basquero Durango. Para que vayas. Para que nos sigas. Para que nos escuches. Para que nos des like. Para que pongas nuestra música en tus playlists. Para que nos compartas. Para que bueno. Convivas ahí con nosotros. Interactores con nosotros. Escuches nuestra música. Y pues bueno. A todas las personas que ya nos siguen. A todas las personas que ya nos conocen. A todas las personas que nos contratan. Les agradezco. En nombre de toda la banda. En nombre de todos mis compañeros. Infinitamente. Que nos den ese gran apoyo. Que tanto nos hace vibrar. Y que tanto nos hace estar en armonía. Con eso que amamos. Que es la música. Banda rival. No se olvide. Estamos a sus órdenes. Para cualquier contratación. Y demás. Oiga. Simplemente vaya a nuestras redes sociales. Y por ahí se puede poner en contacto con nosotros. De nuevo. Muchísimas gracias. Por estar aquí. Por ver este video. Y por regalarme estos instantes de tu valiosísimo tiempo. Pues así como a ti te ayude al escucharme. A mí también me sana el poder escribir mi historia. Y compartirla contigo. Que sigas teniendo un hermoso día. Lo suficientemente incómodo. Como para que puedas crecer. Que la gran divinidad que adora. La conciencia universal. El gran arquitecto del universo. Te llene de paz. De amor. Y de mucha sabiduría. ¡Cámara!